...día a día, año tras año es importante, y en ese contexto que hemos mantenido algunas relaciones de amistad y cordialidad con este pueblo, sobre todo soy parte del gobierno parroquial de San Lucas, tenemos otra estructura política sin duda en el Ecuador, y también represento a la Cámara Provincial, soy consejero provincial de la provincia de Loja, y en ese contexto me parece importantísimo, y hemos estado conversando con el profesor Víctor, algunos temas que podríamos trabajar en forma conjunta, con la finalidad sin duda de compartir algunas experiencias, y seguir sobre todo mejorando la calidad de vida de nuestros pueblos, y ahí tenemos algunos temas, podríamos trabajar en el tema medioambiental, que Loja de alguna manera tiene alguna experiencia, se ha trabajado mucho en Loja en el tema del reciclaje de basura, de la planta procesadora, y pensamos que de pronto seguir conversando la posibilidad de que el señor alcalde, los señores regidores puedan viajar a Loja, y podamos compartir con los lojanos esta experiencia importante en el tratamiento sobre todo de los desechos sólidos, sobre todo de la basura, así que de nuestra parte están invitados, nosotros haríamos todas las gestiones necesarias, de manera que el señor alcalde de Loja y el doctor José Bolívar Castillo, los concejales y los técnicos quienes son parte de este proyecto, les puedan recibir y puedan compartir la experiencia de Loja en el tema medioambiental. De nuestra parte, la invitación está realizada, está acumulada, y estamos listos y dispuestos para recibirlos en Loja, para compartir esta pequeña experiencia que Loja ha mantenido.